Hola muchachos, ¿cómo están? En un nuevo video de aquí, me llamo Richard y vamos a entrar aquí con un nuevo tema, que es el aparato cardio-circulatorio. El contenido del tema está hecha del libro de los prefacultativos de la Facultad de Ciencias de la Salud de Oruro. Y con más preámbulos, comenzamos. Primero, el corazón. Está constituido por vasos sanguíneos y, propiamente dicho, el corazón. Primero, los vasos sanguíneos. Son órganos que permiten que la sangre pueda circular a las diversas circulaciones del cuerpo, es decir, a las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Son bombeados de forma constante por el corazón. Existen unos tipos que son vasos arteriales, vasos venosos y unos capilares. Ahora vamos a hablar del corazón. El corazón late aproximadamente 10.000 veces al día. Está compuesto por tejido muscular estriado, de acción involuntaria. Es un órgano hueco, de forma cónica. El flujo de sangre emanado es de 5 litros por minuto. El corazón. El corazón va a pesar entre 250 gramos. Va a presentar aquí que encontramos una base y un vértice. Es nuestra base y aquí está el vértice. Situación. Va a estar en la cavidad torácica, en el mediastino anterior. Va a estar relacionado por adelante con el esternón. Hacia posterior, con las vértebras dorsales 5 y 8. Está envuelta por una membrana. Esta que vemos por aquí. Una membrana cerosa, que se llama pericardio. La anatomía del corazón. La anatomía del corazón. El corazón va a estar dividido en aurículas y ventrículos. Dos aurículas superiores, estas que vemos aquí, y dos ventrículos inferiores. Vamos también a llamarlas aurículo derecho y aurículo izquierdo. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar unos tabiques. Que son los tabiques interauriculares. Que encontraremos por aquí. Que van a separar las dos aurículas. Y unos tabiques interventriculares. Este que vemos aquí. Que va a separar los dos ventrículos. Los tabiques interventriculares. Es decir, va a estar comunicando la aurícula con el ventrículo. Va a presentar a cada lado un orificio. Espera un rato. Va a presentar a cada lado un orificio. Que comunica aurícula con ventrículo, como hemos dicho. De los cuales se van a insertar unos pliegues. Estos que vemos aquí, este tabique. En el cual se van a insertar unos pliegues. Que el derecho se va a llamar tricúspide. Y el izquierdo se va a llamar tricúspide o mitral. ¿Qué son las válvulas? Las válvulas son unos pliegues carnosos. Ahora, ¿qué van a presentar estas válvulas? Las válvulas se conectan a las cuerdas tentinosas. Estas son las cuerdas tentinosas. Que va a haber de primero y segundo orden. Estas vemos como redes. Estas son las cuerdas tentinosas. En los cuales proceden de los músculos papilares. En el libro nos dice que vamos a encontrar los músculos papilares. Pero no nos dice cuáles. Estos son los músculos papilares. Estos que vemos aquí en medio de deditos. Son los músculos papilares. En el cual, en su vértice, van a salir las cuerdas tentinosas. Hacia las válvulas. Al contraerse este músculo, tensiona. Estas cuerdas tentinosas tensionan las válvulas. Para impedir el retorno de la sangre. El corazón derecho. También llamada corazón venoso. ¿Por qué? Porque va a traer toda la sangre venosa. O va a contener la sangre venosa. Primero vamos a encontrar una aurícula. La aurícula derecha. En el cual vamos a encontrar la desembocadura de tres venas. Las venas cava superior. La vena cava inferior. Y el seno coronario. Aquí abajo vamos a encontrar la tricuspidia. La válvula tricúspide. También dicha. Abajo vamos a encontrar de esta válvula. El ventrículo derecho. En el cual vamos a encontrar un amplio orificio. Que es el orificio de salida de la arteria pulmonar. Que se inserta en los pliegues membranosos. Igual que son válvulas. Las válvulas sigmovideas pulmonares. Ahora el corazón izquierdo. El corazón izquierdo. También llamada corazón arterial. ¿Por qué? Porque va a tener sangre arterial. Por eso es de color rojo. Va a conformar la aurícula izquierda. En el cual van a desembocar unas venas. En el cual son las venas pulmonares derechas. Y las venas pulmonares izquierdas. Y vemos aquí venas pulmonares izquierdas. Y venas pulmonares derechas. Vamos a encontrar más abajo la válvula mitral. O también llamada válvula bicuspidia. Que van a ser dos. Es decir. Vamos a encontrar abajo el ventrículo izquierdo. ¿Qué es? En el cual vamos a encontrar un orificio. Orificio de salida de la arteria aorta. En el cual se insertan unos pliegues membranosos. Que son las válvulas sigmoideas de la aorta. La circulación mayor. La circulación mayor. Primeramente. Va a comenzar del corazón izquierdo. O corazón arterial. Es rica en sangre oxigenada. Va a originarse primeramente del ventrículo izquierdo. Va a mandar la sangre a la arteria aorta. En el cual vamos a encontrar un orificio de la arteria aorta. Va a mandar a la arteria aorta. En el cual se va a dividir. En demás arterias. En las cuales van a llegar las diferentes estructuras anatómicas del cuerpo. En las cuales van a tener unas pequeñas arterias. Que son denominadas arteriolas. Terminan en los capilares. Arteriales. En los cuales van a coincidir con los capilares venosos. Que lo vemos aquí. Van a formar vénulas. Y las vénulas van a formar vénulas. En los cuales van a sacar toda la sangre desoxinada. De los diferentes componentes anatómicos. Y van a ir a terminar en el aurículo derecho. Cuando llegan al aurículo derecho. Se llama ya circulación menor. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar por la tricuspidia. Y va a comenzar siempre en el ventrículo derecho. En el cual vamos a encontrar un orificio. El orificio de la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a ir hacia los pulmones. En el cual se va a dividir en dos troncos. Un tronco izquierdo y un tronco derecho. O vena pulmonar izquierda. Y vena pulmonar derecha. En el cual va a ir hacia los capilares alveolares. Para liberar dióxido de carbono. Y captar oxígeno. Continúa con las venas pulmonares. En los cuales. Esta que vemos aquí. Van a ser dos. Izquierda y la derecha. En los cuales van a terminar en la aurícula izquierda. Y asimismo. Vamos a encontrar la circulación. De nuestro organismo. La circulación mayor. Y la circulación mayor. Menor. En lo cual es un círculo que no va a terminar. La desligación del corazón. Las arterias coronarias. Estas que vemos aquí. Estas. Son las arterias coronarias. Una que va a ser arteria coronaria izquierda. Y arteria coronaria derecha. Estas van a estar la desligación mayor del corazón. Nacen encima de la arteria aorta. O donde nace la arteria aorta. Las venas. Las venas. Van a ser el seno coronario. Lo veríamos de la parte posterior del corazón. Va a medir de tres centímetros. Y va a terminar en la aurícula derecha. El sistema autónomo de conducción del corazón. Primeramente. El sistema autónomo de conducción del corazón. Va a estar compuesta por un nódulo. El nódulo sinusal. O también llamada. El nódulo de Katie Flack. Que encontraremos aquí. Que se encuentra. En la base. De la vena cava superior. Cito en la aurícula derecha. Este es considerado como el marcapasos cardíaco. Es el centro de inicio de la excitación del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Son todos los fenómenos asociados con los latidos cardíacos. Los latidos cardíacos. Vamos a decir que es un sístole y un diástole. Ahora vamos a encontrar. El nódulo aurículo ventricular. O de Aschov-Taguara. Este que vemos aquí. Situado en la región posterior e inferior del tabique interauricular. Como vemos aquí. El tabique interauricular. En la parte más posterior. Este es nuestro nódulo. De Aschov-Taguara. En aquí. Que vamos a ver unas fibras que le van a llegar desde el nódulo sinusal. Un anterior, medio y posterior. Al nódulo de Aschov-Taguara. Continuando con el nódulo de Aschov-Taguara. Vamos a encontrar aquí. El haz de His. Situado en el tabique interventricular. Que va a separar los dos ventrículos. Como ya sabemos. Que se va a dividir en dos ramas. Estas que tenemos aquí. Una rama izquierda y una rama derecha. El haz de His. Vamos a encontrar aquí. Que cuando va a dividir sus ramas. Va a dar aquí a unas fibras. O también células. Las células de Purkinje. En los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a estar compuestos. Primero. O vamos a dividirlos. En arterias, venas, capilares y linfáticos. La estructura de cada uno de estos. Vamos a encontrar. Que van a estar. Primero. Un endotelio. Que va a ser la parte más interna. Esta que tenemos aquí. De células planas. Un endotelio. Recordamos de nuevo. Una túnica íntima. Tejido conectivo. Que va a estar compuesta por tejido conectivo. Que esta que vemos aquí. En nuestra lámina basal. Tejido conjuntivo. Una túnica media. O muscular. Que va a estar compuesta por músculo liso. Esta que vemos aquí. Y una adventicia. Esta. Nuestra túnica adventicia. Que va a estar conformada por tejido conectivo. Primeramente las arterias. Conducen. La sangre. Desde el corazón. Que se origina en el tronco aórtico. De la arteria. Estamos hablando de la arteria aorta. Distribuye a todas las estructuras anatómicas del cuerpo. Sangre. Oxigenada. Es decir. Desde aquí. Va a continuar. Y vaya a distribuir a todas las estructuras. Y el tronco pulmonar. Que distribuye. Aquí vemos. Aquí está nuestro tronco pulmonar. Que va a distribuir. Hacia los pulmones. El tronco pulmonar. Que va a distribuir. Una arteria pulmonar izquierda. Y una arteria pulmonar derecha. Va a. Mandar sangre. Desoxigenada. Las ramificaciones. Se ramifica en. Arterias de mayor calibre. De mediano calibre. Y de pequeño calibre. O también llamadas arteriolas. Las arterias de mayor calibre. Van a ser acompañadas de una vena. Arterias de mediano calibre. Y pequeño calibre. Acompañados de dos venas. Y las arteriolas. Forman anastomosis. Y forman arcos. Es decir. Que van a anastomosarse. Con las venas. La diferencia entre estos. Es que la capa media. O la capa muscular. Es más gruesa. En la arteria elástica. También llamada de mayor calibre. Arteria muscular. De mediano calibre. Y pequeño calibre. Que miren. Su túnica media. Es más corta. Más pequeña. Eso es lo que los diferencia. Las venas. Las venas. Vamos a encontrarlo. Aquí. Que son todas estas partes. De color azul. Son prolongaciones últimas. De los capilares. Que van a. Conducir la sangre. Desoxigenada. Presenta. Una serie de anastomosis. Vemos aquí. Anastomosis. Es la unión. O es la fusión. De arterias. Entre arterias. Van a estar. Divididos. Entre. Entre venas. Superficiales. Y venas. Profundas. La superficie. Interna. Presenta. Los pliegues. Que vemos aquí. En los pliegues. Que son las válvulas. Que van a impedir. El retorno sanguíneo. Que la sangre no vuelva al mismo lugar. Los capilares. Los capilares son microscópicos. Que se pueden ver. A través del microscopio. Dispuestos en redes. Estas que yo en sequín. Van a formar los lechos vasculares. Que se formó todo en esta parte. Se llama lecho vascular. Y van a hacer el intercambio. De sustancias. Entre sangre y tejido. El sistema porta. Característico. De capilares. El sistema porta. Que vemos aquí. Está formado. Por el tronco. De la vena porta. Es este. Se distribuye. Entre los capilares. Que vemos aquí. Este sistema porta va a pertenecer. A la región abdominal. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. Solo pertenece a la región abdominal. Proviene de los capilares digestivos. Ven aquí. Nuestro intestino grueso. Es este. Nuestro colon ascendente. Colon transverso. Colon descendente. Y colon iliopélvico. Como vemos aquí. Va a estar. La vena porta. Va a estar formado. Por la vena mesentérica. Superior. Vena mesentérica. Inferior. Y la vena esplénica. Que vemos aquí. Esta es nuestra vena esplénica. Que va. Hacia el vaso. Y van a formar. Ahí. Recién. La vena porta. Que esta vena porta. Va a penetrar. En el hígado. Y va a salir. Recién. Las venas. Hacia la vena cava inferior. Y la vena esplénica. El sistema linfático. El sistema linfático. Va a constar de ganglios. Que son unos pequeños. Abultamientos. Y los vasos linfáticos. Que vemos por aquí. Que están recogiendo por todo nuestro cuerpo. Van a conducir. La linfa. Que recorre los espacios intercelulares. De los diferentes tipos de tejido. Es un líquido. Alcalino. Claro. Y transparente. Conducen también las sustancias. Nutritivas. Que son absorvidas. En el proceso de digestión. Van a formar. La gran vena linfática. Que es el tronco colector. Aquí quedamos aquí. Un ratito. El miembro superior. En el del miembro superior derecho. Y la mitad derecha de la cabeza. Quedamos aquí. Miembro superior derecho. Y la mitad derecha de la cabeza. Va a estar del cabeza. Cuello. Y del tórax. Que va a desembocar. En la unión de la vena subclavia derecha. Quedamos aquí. Vena subclavia derecha. Y la vena yugular derecha. Y el conducto torácico. Que encontraríamos por aquí. Es el tronco colector. De la mitad izquierda del cuerpo. De la cabeza. Y del cuello. Es la mayor parte también del cuerpo. Que va a desembocar. En la unión de la vena subclavia. Y la vena yugular izquierda. El vaso. El vaso. Va a pesar aproximadamente 200 gramos. Es un órgano linfático. De color rojo oscuro. Quedamos aquí. De color rojo oscuro. Que se va a encontrar detrás del estómago. Aplicado al diafragma. En la parte superior. En el hipocondrio izquierdo. Vamos a encontrar. Una cara anterior. Que va a ser lisa. Y una cara visceral. En el cual se encuentra. El hilio del vaso. El hilio del vaso. Es donde entran. Las arterias y venas. En los cuales son las arterias y venas. Que son. La arteria esplénica. Y la vena esplénica. Su función. Es inmunitaria. Es la de la respuesta inmunitaria. Almacena los eritrocitos. Aquí van a venir los eritrocitos. O glóbulos rojos. Y también esta. Función. En su fagocitosis. En los desechos celulares. Y las células envejecidas. Cuando las células. O eritrocitos. Vienen a morir. O van a morir. Vienen a este lugar. En aquí mueren. Eso sería todo. Muchas gracias. A todos ustedes. Espero que nos den un like. En nuestra página. Que es. Facultad de Ciencias de la Salud. Medicina Moderna. Muchas gracias. Y a darle control a su examen. Y a darle control a su examen.